Hola amigos, yo soy Fer Zavala y hoy les traigo un nuevo video para el canal El día de hoy vengo con una actualización super interesante para nuestra galería de nuestro dispositivo Vamos a tener el modo Pro, nuevos filtros y sobre todo lo vamos a tener en español ¿Quieres saber de qué se trata y cómo actualizarlo? No te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video Iniciamos rápidamente con este video Como ustedes pueden ver el teléfono en el cual voy a utilizar es el Xiaomi 12, mi teléfono personal Ahí ustedes pueden ver que están todas las opciones y aplicaciones que yo utilizo Y lo primero que vamos a hacer antes de actualizar la galería es ver qué funciones tengo yo Y luego ver qué funciones me van a aparecer Primero ustedes pueden notar que aquí yo lo tengo en inglés Aquí cuando yo le doy en Edit me aparecen todas las opciones en inglés Y cuando yo voy aquí en esta opción donde dice Filtros Ustedes van a ver que el primer filtro que me aparece es Zenith Como ustedes lo pueden ver, luego me van a aparecer más filtros Recuerden el primer filtro aquí es Zenith E incluso cuando yo voy aquí a la inteligencia artificial en Editar Yo tengo la opción de borrar personas En este caso yo no tengo personas Pero esa función también va a actualizar para algunos teléfonos de gama alta Que aún no les aparece ¿Sí? Chicos, solo esto en gama alta Pero esta otra función del editor de video Cuando yo ingreso aquí a un video Y voy aquí en Editar Ustedes pueden ver que a mí ya me aparece el modo Pro Y a muchos de ustedes no les aparece esta opción del modo Pro Pero lo que pasa es que cuando yo ingreso al modo Pro Se van a dar cuenta que me aparece todo en inglés Por ejemplo aquí al pie Editor, Filters, Enhase, Captions, Soundtracks, etc. Pero todo me aparece en inglés Y ahora yo lo puedo tener también en español Así que vamos a actualizarlo rápidamente Ustedes ya saben Para que lo descarguen es bastante sencillo Van a ir al link que les dejo aquí abajo en la descripción del video A ustedes les va a aparecer el link directo No se preocupen Solamente le van a dar tap en la lista azul para que descargue Y le dan en descargar Muy bien Solamente tenemos que esperar que descargue Y luego lo instalamos Es sencillo Y muy bien Ya terminó de descargar Lo único que nos queda hacer es aquí darle en instalar Le damos aquí en instalar Y solamente le voy a dar en actualizar Como ustedes ven le he dado en actualizar Porque yo ya lo tengo en inglés Pero miren que es lo que me sale No se instaló la app Porque parece que el paquete no es válido Rayos Fersabala Y ahora no lo voy a poder instalar Chicos Si a ustedes les aparece esto Es bastante sencillo Y que bueno que me ha aparecido a mi Para que podamos hacerlo juntos Solamente vamos aquí A ir en las opciones de las aplicaciones Aquí estamos Ingresamos aquí en las aplicaciones Vamos a administrar aplicaciones Y vamos a buscar Editor Y como ustedes ven Aquí me sale Gallery Editor Entonces lo que voy a hacer aquí Primero voy a forzar la detención Detención Y luego voy a dar en desinstalar Solamente le doy aquí en desinstalar Y listo Se desinstaló Ahora lo que voy a hacer es Instalar nuevamente Lo que acabo de descargar Y le doy en instalar nuevamente Así que lo voy a volver a instalar Luego que desinstalo La versión anterior que yo tengo Aquí le doy en aceptar Si es que me aparece esa opción Y listo chicos Solamente voy a tener que esperar Y ya la instalación se va a hacer Si tú lo tienes la versión en inglés Te va a salir esta opción Te va a salir que hay un error Lo único que tienes que hacer Es desinstalar la versión anterior en inglés Porque es de la versión del paquete en chino Y lo vamos a instalar ahora La versión completamente en español Así que ahora nos salimos Ingresamos nuevamente a nuestra galería Vamos aquí a las imágenes Y vamos a ver si es que ya me aparece en español Le voy a dar aquí en aceptar Y como ustedes pueden ver Ya me aparecen las opciones en español Automático Cortar Filtro Ajustar Garabato Etcétera Inteligencia artificial Borrar Y cuando doy aquí en borrar Se está descargando primero el complemento Muy bien Cuando voy aquí también en filtros Recuerden que la primera opción Que me aparecía hace un momento Era Zenith Ahora se han agregado dos nuevos filtros Bueno ya descargó el complemento de borrar Y me aparece en este filtro Que se llama Periwinkle Y el otro filtro es pistacho Muy bien Así como el sabor del helado Que tanto nos gusta Muy bien Entonces aquí ya tenemos dos nuevos filtros Y cuando vamos a la edición de video Que es lo que nos aparece Voy nuevamente aquí al video Y voy a la opción de editar Empieza a descargar también algunas de las opciones No se preocupen Eso es normal Y solamente va a pasar la primera vez Que intentamos abrirlo Y aquí como ustedes pueden ver Ya me aparece también el modo pro Y vamos a ver si es que me aparece en español Exactamente Como ustedes pueden ver Me aparece plantilla Editor Filtros Mejora Subtítulos Bandas sonoras Taza de exposición Excelente Ya tengo todo en español Y una opción muy interesante Es que aquí en los subtítulos Que es lo que me aparece Me aparece en dos opciones Y cuando yo ingreso por ejemplo aquí Me aparece el abriendo y cerrando En la parte inferior Ya que en la versión anterior En la versión que la teníamos en inglés Nos aparecía esta opción En la parte superior Entonces hay algunas mejoras también En el modo pro También se nos agrega más filtros Y lo más interesante ahora Es que lo tenemos en español Así que A descargarlo Y si te gustó este video No olvides darle manito arriba Suscríbete en el botoncito de aquí abajo O por aquí al costado Y nos vemos la próxima Recuerda Soy Fersabala Bye bye